Vamos acá, a útero y a masa ovárica Es bien fácil esto, esto es bien sencillo Y miren, tiene dos preguntas Porque dos diapos en una, porque viene muy poco A pesar de que sí sé que se hace un rollo con el mal a masa ovárica Pero viene poco, viene poco Entonces empezamos con el cáncer de útero Miren, el cáncer de útero Vamos a marcar simplemente porque es bien fácil El cáncer de útero es el 80% derivado de un adenocarcinoma endometrioide O sea, de un cáncer que depende de hormonas estrogénicas Eso es lo que significa, ¿ya? Por lo tanto, el cáncer de útero va a tener los mismos factores de riesgo que quién? Que la hiperplasia endometrial Por eso miren acá, mismos factores de riesgo que la hiperplasia endometrial Que vamos a ver después del break Pero por favor, no se olvide La incidencia del cáncer es 10 veces menor que la hiperplasia Así que si en la pregunta de examen les ponen factores de riesgo de cáncer de cérvix De útero, perdón Y en la clave hay hiperplasia No vas a marcar cáncer Pues marcas hiperplasia Por frecuencia, primero hay NIC Luego cáncer de cérvix Primero hay hiperplasia Luego cáncer de útero Eso es lo lógico Y es 10 veces más incidente Entonces, porfa Todos los que marcaron cáncer de útero Es porque están sesgados por el banco ¿No? Es pregunta en AM Clave fallada de los libritos ¿Ya? La clave es hiperplasia endometrial La causa más frecuente Desangrado, postmenopáusico En mujer con factor de riesgo Obesa, nulipara, hipertensa, diabética Sobre ¿Ya? Muy bien Doctor, y si me preguntan el 20% restante Ah, ese es el no endometrioide Ese le da a la mujer flaquita Multípara Jovencita Sin sangrado Sin hiperplasia O sea, te confunde ¿Cómo? Mujer sana Tiene cáncer de útero Es de tipo no endometrioide No endometrio ¿Cuáles te van a preguntar? Hay el ceroso El mucinoso Escamoso, etc El que han preguntado Es el de células claras Asociado a dietilestilbestrol Si la mamá tomó dietilestilbestrol Su hija Mientras la gestaba Va a ser cáncer de células claras En el útero o en el ovario ¿Ya? En los dos En la vagina también ¿Ya? Muy bien ¿Cómo crece un cáncer de útero? Localmente Miren el estadio Miren el estadio Primero arranca en el estadio 1A Endometrio Sin tocar más de la mitad del miometrio Estadio 1A Menos de la mitad del miometrio tomado Estadio 1B Como puedes ver Te pasaste de la mitad del miometrio Pregunta de examen El estadio 1B Es irresecable No es curable Ya fue Ya fue Solo se puede curar Con histerectomía radical Y salpingoforectomía bilateral Al 1A Al 1A ¿Por qué se vuelan los ovarios? ¿Por qué salpingoforectomía bilateral? ¿Por qué es un cáncer? Hormono dependiente Hormono dependiente Te vuelan los ovarios ¿Ya? Muy bien Se llama estadio 2 Porque ya agarró al cervix Al cervix Se llama estadio 3 Porque va más allá del útero 3A de anexo Así me acuerdo Agarra el anexo 3B de vagina Bájase a la vagina Bien fácil Avance local Local 3A de anexo 3B de vagina ¿Correcto? Y bueno 3C cuando avanza hacia daño El cuarto es lo mismo 4A Víceras pélvicas 4B Víceras Fuera de la pelvis Así que para fines de pregunta ¿Qué te van a decir? El estadio 1A Es resecable Mientras que el estadio 1B Ya no es resecable O sea no hay opción curativa Si o si tienes que hacerle Radioterapia con Gimioterapia ¿Ya? Y alguien me va a preguntar Pero doctor ¿Yo cómo voy a saber Que ha avanzado La mitad del miometrio? Tiene que ser una biopsia Pues ¿no? ¿Cómo vas a tomar una biopsia? Tiene que ser toda la pieza Tienes que mandar todo el útero ¡Ah! Por eso Todos Pregunta Todos los cánceres De útero Se operan Toditos Pero de ahí A que la cirugía Sea curativa Es otra historia Pero todos Mandan la pieza Anátoma patológica Completa Por eso ¿Cómo se hace El TNM Del cáncer de útero? Posquirúrgico ¿Cómo es el TNM Del cáncer de cervix? Clínico Clínico El del cáncer de útero Es posquirúrgico Ya les dije A partir del 1B Van con quimio Van con radio Y hormonoterapia Quimio Radio Y hormonoterapia ¿Qué hormona crees Que se puede dar Para mitigar en algo El avance de este cáncer? Progesterona Porque la progesterona Atrofia el útero Puede mejorar Algunas metástasis Algunos casos Paliativamente La progesterona ¿Ya está? Muy bien ¿Cómo crees Que se manifiesta Un cáncer de útero? Asintomático Hasta que crezca Lo suficiente Como para sangrar Por eso La manifestación Clínica Más frecuente Es el sangrado Terino anómalo Maligno Del tipo Metrorrágico Metrorrágico No asociado Al coito Creo que eso está claro No asociado Al coito Tiene nada que ver Con el coito Siguiente pregunta De examen Ante una paciente Con sangrado Terino anómalo ¿Cuál es la prueba Inicial Que se hace? ECO ¿Y cuál es la prueba De elección Para el diagnóstico? Biopsia Dilatación Y curetaje A ciegas O biopsia Guiada por Histeroscopía Histeroscopía Biopsia Guiada por Histeroscopía Ese es el Go Estándar Diagnóstico Así que ahí Te hemos dado Todas las preguntas De examen De cáncer De útero ¿Qué ha venido? Es más raro Que la hiperplasia Tiene los mismos Factores de riesgo El más frecuente Es el endometrioide El endometrioide El endometrioide De células claras Asociado Alietil Estilbestrol Sangrado Metrorragico El lavado De carne No asociado Alcoito Prueba Inicial ECO Prueba Más importante Biopsia Y finalmente Estadiaje Quirúrgico Irresecable Desde el 1B Todas las preguntas No hay más Es un cáncer Muy poco preguntado No hay más que hablar Les pongo la foto De la hiperplasia Para que no lo olviden Nunca La ecografía Hace o no Hace diagnóstico De cáncer No Así que acá Tú simplemente Lo que ves Es una hiperplasia Endometrial Nada más ¿Ya? Y acá Que desdibujo Los factores De riesgo ¿No? Ahí está Imagínense Que es una monjita Que se está cambiando Su hábito Entonces Nulípara Monjita Obesa Probablemente Diabética Hipertensa Probablemente Conso Y Como ven Caucásica También la etnia afecta Y el factor más importante Igual ¿Qué es? Terapia de reemplazo Hormonal Sin oposición Nulípara Obesa Diabética Hipertensa Conso Caucásica Y terapia de reemplazo Hormonal Sin oposición Progestación Eso es Pregunta De examen Repetida ¿Ya está? Y ahí hemos terminado Cáncer de útero Cáncer de útero Ahora vamos a estudiar Rápidamente Rápidamente Porque vienen Muy pocas preguntas Masa ovárica Y cáncer de ovario ¿Ya? Entonces Vamos a hablar primero De masa ovárica Y luego hablamos De cáncer de ovario Y ahí nos vamos al break ¿Ya? Entonces Hablemos de masa ovárica La masa ovárica Por favor recuerden Es una patología Muy frecuente Que puede afectar Hasta un 6% De mujeres A 9% Que le hago una ecografía Si ahorita les hago una ecografía Tengo 6% de probabilidad De encontrarles Una masa en el ovario La masa en el ovario No es maligna necesariamente La masa en el ovario No es necesariamente un cáncer No siempre es quiste O sea La masa de ovario Simplemente es algo Que está creciendo ahí Así que si te pregunto ¿Cuál es la primera prueba Para estudiar masa ovárica? La ecotv O la ecobdominal La ecografía Entonces ¿Cuáles son los dos únicos resultados Que te va a dar la ecografía? Quiste O lesión Sólida Lesiones donde predomina El quiste El contenido hipo O anecoico Y lesiones donde Predomina el componente Sólido ¿Correcto? O sea Una masa Que no da Ecos En la imagen Eso tiene que dar O sombras Que está totalmente ausente De contenido interno Entonces eso es O quiste O sólido Por lo tanto Si les preguntan ¿Qué es más frecuente? ¿Quiste o sólido? El quiste De lejos De lejos Es mucho más frecuente Que las lesiones sólidas ¿Ya? Si les preguntan Las lesiones sólidas Por favor Acá también generó una duda Siempre Descarten cáncer Siempre Peor Si es una niña Toda Masa sólida En niña En el ovario Es cáncer Es cáncer Hasta que no demuestre Lo contrario Y en una mujer También Pero los tumores Sólidos más frecuentes ¿Cuáles son? El fibroma El fibroma Y el tumor De Brenner Que suelen ser Benignos Así que Si encuentran Masas sólidas En el adulto Probablemente Sean fibromas O Brenners Son los sólidos Puros más frecuentes Pero siempre Hay que descartar Cáncer Siempre Sobre todo En niñas ¿Ya? Ahora sí Vamos a hablar Del quiste Como lo más probable Es que encuentren Un quiste La primera pregunta Que tienen que hacerse ¿Será un quiste funcional? ¿Será su simple Folículo de Graf Que lo vi ahí? Y me estoy haciendo bolas Entonces Cuando es un quiste funcional Que es la causa Más frecuente Deberías esperar Unos tres meses Y volver a tomar La ECO Esa es Observación Y seguimiento La causa más frecuente De quiste ovárico ¿Cuál es? Funcional En una mujer fértil Pues obviamente Seguimiento Tres meses Y vuelves a tomar La ECO Docto Volvió a tomar La ECO Y sigue el bendito Quiste Ahí Eso se llama Quiste Persistente Si es un quiste Persistente Entonces Ahí sí Ya tienes que hacer Una categorización De la frecuencia De la frecuencia Por estadística Up to date Y también El Asturias El quiste persistente Más frecuente Es el Endometrioma Porque el 10% De mujeres Del mundo Tienen Endometriosis Y eso genera Lo más frecuente Endometrioma Ya está El quiste Más frecuente Es un Endometrio Que dicho Sea de paso Benigno O maligno Es Benigno Y de que Estirpe Epitelial Germinal O estromal Epitelial Por lo tanto ¿Cuál es el quiste Más probable? El epitelial El benigno De tipo Endometrioma O quiste Endometrioide Benigno Ya está Ahí están Todas las dudas El segundo quiste ¿Cuál es doc? El cáncer El segundo quiste Más frecuente Persistente Es un cáncer Así que ahí Está el problema Como es un cáncer ¿Cuál es? El cáncer Por obvias razones Es maligno Pero voy a poner Nomás para redundar Es maligno Pero ¿Cuál es La estirpe Más frecuente De cáncer? Epitelial ¿Y qué es su tipo? Ceroso Por eso El cáncer Más frecuente Es El epitelial Ceroso Ceroso En tercer lugar ¿Qué tenemos? El quiste Benigno Vamos a poner acá La neoplasia Benigna Neoplasia Benigna Porque no tiene Los caracteres De invasividad De vascularidad Entonces es Benigno Nuevamente Epitelial Nuevamente Ceroso Es lo mismo Solo que Benigno En tercer lugar Tiene la neoplasia Benigna Antes que sea Cisto Adenocarcinoma Ceroso Y en cuarto lugar Tienes Al teratoma Maduro El teratoma Maduro Es una lesión ¿De qué tipo? Benigna ¿De qué estirpe? Germinal El teratoma Es la cuarta Causa De cáncer Perdón De masa O quiste Perdón Ovárico Persiste Pero acá hay un dato Si la chica es menor A 20 años Adolescente Configura La primera causa Así que si es una paciente Joven Adolescente Es el término correcto Menor a 20 Esa es la primera causa Y pasa Encima del endometrioma Pero si es una mujer En edad fértil Endometrioma Endometrioma Y si es una posmeno ¿Vas a marcar endometrioma? No puede Si es una posmeno Marcaremos cáncer Porque el endometrioma Es de la endometriosis De la mujer fértil ¿Ya? Muy bien Espero que eso Quede claro En el diagnóstico De masa Ovárica ¿Ya? Pues acá les he dejado Las masas ováricas Según el grupo etario Las niñas Tienen quistes Funcionales Las adolescentes También tienen Quistes funcionales Las de edad fértil Quistes funcionales Por eso en toda etapa La más frecuente es esa Pero si hablamos de persistente Acá está el endometrioma Muy bien Acá faltaría aumentar En edad fértil Ahora está el endometrioma Muy bien Lo que falta aumentar es acá En la adolescente El teratoma maduro Ese aumenta Ese aumenta ¿Ya? En adolescente El teratoma maduro En cambio ¿Dónde preocupa el cáncer? En la posmen Ahí está En la posmen Ahí es donde les preocupa El cáncer Así que ¿Cuál es la única forma De diferenciar todo esto? ¿Cuál es el primer examen? La ECOTB Y a la que hay que añadirle Doppler Para poder identificar Si la lesión es benigna O la lesión es Maligna ¿Ya? Benigna o maligna Muy bien Esto se cataloga En varios scores Uno de ellos es en GYRAS En GYRAS ¿Ya? La lesión benigna o maligna Muy bien Y el gráfico de arriba Es muy importante Para que ustedes vean ¿Cuáles son los signos Y síntomas Que les van a venir Cuando hay una pregunta De masa ovárica? Si te dicen ¿Cuál es la masa ovárica Más frecuente? ¿Tú qué respondes? El quiste funcional Ahí está Obviamente En una mujer De edad fértil ¿No es cierto? Ya está Si te preguntan ¿Cuál es el dato Cuando hay un Quiste de cuerpo lúteo? Cuando hablamos De cuerpo lúteo Es porque estamos Alrededor del día 21 Del ciclo El cuerpo lúteo Se desarrolla Con mayor fuerza En el día 21 Del ciclo 28 Ahí están Los quistes lúteos ¿Qué pasa Si te hablan Del lúteoma Del embarazo? El lúteoma Del embarazo Se asocia A elevadas Concentraciones De beta-HSG Porque no se olviden ¿Quién mantiene Al cuerpo lúteo Mientras está La gestación Empezando? La beta-HSG Entonces El cuerpo lúteo Que produce La progesterona Se mantiene Con la beta-HSG ¿Qué pasa Si tienes Una paciente Que tuvo Dos ovocitaciones Y tuvo mellizos Los mellizos Están produciendo Una placenta Gigante Y gorda Con un montón De beta-HSG ¿Qué va a pasar En la mujer Con grado neco? Dos quistes ¿No es cierto? Entonces Los lúteomas De la gestación Son tumores Benignos Por hiperfunción De la beta-HSG En placentas grandes ¿Como quiénes? Como molas Como mellizos Como gestaciones Múltiples ¿Ya? Ahí está Doctor ¿Qué pasa Cuando hay un quiste Tecaluteínico? Ah Acá puede haber Producción de andrógenos Tecaluteínico La teca Acuérdate Ovario poliquístico Ya habíamos visto ¿Se acuerdan cuántos quistes? Doce ¿No? De dos a Nueve milímetros O de diez Mililitros Eso vimos ayer ¿Qué tiene que decir El endometrioma? ¿Cuál es la clínica De una paciente Con endometriosis? ¿Qué tiene que tener? Dolor Dolor pélvico ¿Y cómo es la ecografía Del endometrioma? ¿Cuál es el dato típico? En vidrio Esmerilado ¿No? Vidrio ¿Dónde más has visto Vidrio esmerilado? En membrana yalina Y en fibrosis pulmonar Los tres vidrios esmerilados Son el endometrioma La membrana yalina En el recién nacido Y el anfibrosis pulmonar O el patrón C de Kerley ¿Ya? Vidrio esmerilado Sistoadenoma Es esbenigno ¿Qué te va a decir la pregunta? Tabique fino Tabique fino Sin vegetaciones Tabique fino Sin vegetaciones Sistoadenoma benigno Benigno Teratoma maduro ¿Qué te va a decir la pregunta Para teratoma maduro? Adolescente Chica joven ¿Y cómo es la ecografía Del teratoma maduro? Hiperecoica Hay zonas hiperecoicas ¿Ya? Es el teratoma maduro ¿Ya? Y tumores del cordón estromal ¿Qué te pueden dar? Secreción de estrógenos Puede haber secreción de estrógenos Muy bien Doctor ¿Y puede salir algo en la trompa? Sí Ectópico O hidrosalpins De una epi Nada más Ectópico O hidrosalpins Vamos acá ¿Cómo es un maligno doc? ¿Qué te va a decir la pregunta Para un carcinoma? ¿Qué te va a decir? Anciana Anciana ¿Y a la ecografía ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Vegetaciones Vegetaciones Taviques Gruesos Y Doppler Positivo La pregunta acá es solita Anciana Con masa Con vegetaciones Doppler positivo Ese es un Carcinoma Epitelio ¿Ya chicos? Entonces Este pedazo de diapo Es solamente para enfocar Masa ovárica No quiero que lo confundan Esto es masa ovárica